Hola, gracias por tu tiempo. Te compartimos los resultados que hemos logrado junto a ti en este cuarto año de gobierno en materia de economía. Somos de los estados que más chamba generaron, con más de 27,000 nuevos empleos de septiembre de 2018 a junio de 2019. Nuestra industria manufacturera creció 4.8%, la producción agrícola un 8.5% y la ganadera 5%. Alcanzamos la tasa de desempleo más baja entre jóvenes de 15 a 29 años y nos posicionamos como el segundo lugar nacional en salario promedio de cotización ante el IMSS. Somos líderes en atracción de inversión extranjera directa en el Bajío y en exportación de autopartes. Nuestro aeropuerto es el de mayor crecimiento sostenido en todo el país. La campaña por cuatro continentes de Lele generó más de 100 millones de impactos de redes sociales, confirmando el compromiso de seguir promoviendo con orgullo lo que somos por todo el mundo. Hablando de turismo, Querétaro fue uno de los principales destinos del interior del país, generando una derrama económica de más de 12 mil millones de pesos y la apertura de 18 nuevos hoteles, gracias a la visita de 2.5 millones de turistas. En México sí, porque en Querétaro sí, Querétaro. Cuarto informe, Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro.